Magallanes TV El año pasado, pues puedo decir que, bueno, me sentí satisfecho con la comentación allá, pues siempre, como siempre, dando el 100% de mí, pues ¿Estuviste siempre en funciones de relevos esos? Sí, todo el año estuve así, bueno, me quisieron usar como aquí en Venezuela, las situaciones un poco difíciles, situación combativa de surdo, igual me daban el octavo, a veces hasta parte del noveno, todo el año estuve así Además de eso, en tu balance personal, ¿no? ¿Cómo calificas esta experiencia? Positiva, gracias, yo siempre le doy gracias a Dios por las cosas, bueno, uno siempre tiene que ser así, gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, y yo siempre le agradezco a Dios por lo importante que me mantuvo saludable, pues Ya está bien a ser un año más con Magallanes, siempre reportándote desde temprano, dejando buenos números, ¿dónde tienes tu mente ahorita en este minicampamento, no? Porque viniste ya de una acción, ¿en qué porcentaje estás? Pues ahora mismo yo me siento como 60, 70% y la mente pues siempre da lo mejor, prepararme con muchas ganas para la temporada, por eso como lo hice, estoy desde el primer día para eso mismo, para dar lo mejor de mí y tratar de ayudar lo más que pueda en la temporada del equipo Más allá del rol en el que en temporadas pasadas te ha utilizado Carlos García, ¿a qué rol aspiras Jesús Martínez dentro de Magallanes? Fíjate que siempre me han hecho esa pregunta, yo siempre respondo que yo no me puedo poner menta, si siempre yo me están dando un trabajo, me encargan algo y yo lo estoy haciendo bien, pues Si eso es lo que me están dando y están saliendo las cosas bien, yo no me puedo poner menta, si siempre y cuando me den eso, yo voy a seguir fajándome en eso Llegaste al minicamp, hay caras nuevas, estaba por allí en Yelver Soto, ya José Mijares se incorporó, ¿qué tal, no? ¿Cómo sentiste la vibra en estos primeros días? Pues bien, bien, siempre echando bromas todos, pero usted sabe, trabajando duro porque estamos desde temprano, fíjate que ayer la práctica fue a las 6 y media de la mañana Y nada, con ganas porque la meta es dar el 100% y para ayudar al equipo ¿Qué estuviste haciendo en estos días acá? ¿Qué trabajaste? Pues la física está fuerte, hemos estado corriendo mucho, precisamente hoy tuve mi primera sesión de bullpen, fue algo corta Pero, pues me sentí bien, ya es la primera, ya vienen muchas por delante y bueno, para prepararnos para la temporada ¿Cuántos picheos? Fueron entre 15 y 20 picheos ¿La siguiente fase cuál va a ser? Pues hasta ahora no la sé, el señor Eugen Hurtado es el que está ahí pendiente con nosotros, el que es lo que tenemos que hacer Siempre está al lado ahí diciéndonos lo que tenemos que hacer Nosotros esperamos que entonces sea muy exitosa esta temporada para Jesús Martínez con Navegantes del Magallanes No, de verdad que de corazón muchísimas gracias Y bueno, aquí estamos como todos los años a dar el 100% Palabras del lanzador Jesús Martínez a través de Magallanes TV Magallanes TV